Estabas tú, sienta en aquel rincón, donde solía ver la luz en la oscuridad Hoy lejos quise acercarme, pero ni su mirada, yo recibí de ti No se puede ir, con ella me puse a pedir, me dije que nada más Cada bebé ya me respondió, que tenía novio y pensé No le voy a llegar, me decidí largar por tu desprezo y nunca más volver a regresar No le voy a llegar, me decidí largar por tu desprezo No le voy a llegar, me decidí largar por tu desprezo No le voy a llegar, me decidí largar por tu desprezo No le voy a llegar, me decidí largar por tu desprezo